Báilale, báilale guapanguito, guapanguito Esa burrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le dio un besito y se fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esta boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vámonos pa' Mazatlán Y desde Mazatlán nos vamos hasta Nayarit chiquitita O a todo México, o reunión americana, o no quieras mi amor ¡Pero con la raza yo! Son Nino PNT Abortunado pa' los amores, eso no hay duda, pues la será mi apar En una tronca para dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Música 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 Música